Esta tierra tan hermosa es mi bandera Y por eso va conmigo, por lo quiera Ondeando sobre el viento veo volando mi bandera Que orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella Es refugio a los que lejos de Borinquen van Porque siempre su bandera al frente irá Ondeando sobre el viento veo volando mi bandera Que orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella